Estamos creando una figura mística alrededor de este tipo sin demostrar absolutamente nada todavía. ¿Lo podrá demostrar o qué? No, no, no. Ya demostró algo, Magallán. Discúlpame. No, espérame. Y ganó en Honduras que tenía dejadas de no ganar. Dejé una cámara encima de él para ver en qué momento apunta y hacer... Eso no es culpa de él. ¿De quién es culpa? No, por eso. ¿Y qué dije? El piojo tenía una cámara para sus festejos. Que estamos equivocadamente los medios de comunicación están creando una figura de científico, ¿no? A este hombre, así... Ah, está apuntando. Ah, es que es un filósofo del fútbol. Un obseso. Está clavadísimo con esto, ¿no? Y es casi una ecuación matemática lo que él hace, ¿no? Ah, en las conferencias de prensa le apunta todo. Pero eso lo tienes que consignar, Magallán. Me extraña. El mito de la pluma roja y la pluma azul. Ay, señor, mire, me uno a la pinche mamarrachada. Perdón, a la mamarrachada. Tenga su pluma. ¿A quién te unes? Decio, me refiero. Fue a buen detalle. Tiene la pluma, ¿no? Por eso estamos creando un personaje mítico que, para ser mítico, primero tienes que demostrar aquí. Ya demostró uno. Porque de hablada, arrancó de lo que nos dice la prensa colombiana, que aparte son más fantasiosos los colombianos. ¿Cómo va en la eliminatoria? Conoce los reportados. ¿Cómo va? O sea, no me digas que no sabes cómo se maneja la prensa en Colombia. Son más fantasiosos. He trabajado con ellos. Faranduleros. O sea, no me digas. Entonces, les estás comprando el producto. Ah, las míticas. Y entonces, al rato voy a ver en el metro, cuando el señor haga el milagro de calificar al hexagonal y que se haga fiesta nacional, voy a ver en el metro que subo un huey a vender plumas de Juan Carlos Osorio. Yo creo que están fallando las plumitas de Juan Carlos Osorio. Yo creo que estoy haciendo una figura de militares. Deberían de requerir la idea. Espérame. Primera, y ahí se le está yendo al área comercial de selecciones nacionales. Ya debería tener la pluma. Plumas Bic roja y azul. No, las Bic no. O sea, si Bic fuera inteligente o Bic o Verede o qué otra marca. No, 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 esas no, porque esas se tapan luego. No, no es cierto. No, son así, ¿no? Porque esas se te caen y no pasa nada. ¿Deberían ya sacar un comercial con el doctor Osorio? Deberían sacarle 80 millones de dólares con el doctor Osorio. No sabe fallar. Doctor Osorio. Y yo tampoco fallo en la selección, porque yo, primero Dios, los voy a llevar al Muriel de Rusia. Si el de arriba no lo permite, ¿por qué Bic? No se debe fallar. Ya lo tienes bien estudiado, ¿eh? Por este hijo. No, no. Lo tienes bien estudiado. Así debería de ser. ¿No? Con la lista que le pasan de los autores, ¿no? Diga que leyó esto, ¿no? Ahí están las clases de Wikipedia, ¿no? Ahí están. A ver, no desestimes, porque el señor es un tipo preparado. Y es un señor, como dice de mi pueblo, leído. Me sorprende el amplísimo conocimiento que tiene sobre Juan Carlos Osorio. ¿Quién? ¿Quién lo iba a creer, no? Porque todavía hasta hace unos meses no sabíamos ni siquiera que venía Osorio. Yo no sabía que lo tenías tan estudiado y que había seguido su carrera tan al pie que... A ver, otro, ahí está el equipo. Podemos regresar. Otro, no recuerdo de los fantasiosos faranduleros de la prensa colombiana. No recuerdo que lo venden como si fuera un dios. Ustedes que tienen más tiempo en esto, en el ajo, no recuerdo, y eso habla de la preparación que debes de tener, no recuerdo, un entrenador de la selección nacional con un inglés tan fluido como lo tuvo ayer el señor Juan Carlos Osorio. Véate, vivió en... Osorio. ¿Y qué tiene? Bueno, los viajes... Si vives en Inglaterra y no... Los viajes ilustran, señores, y ustedes lo saben. Qué bien... Te regresas para México, ¿no? Y contestó en un perfecto idioma de Shakespeare. ¿Ves a lo que me refieres? En un perfecto idioma de Shakespeare. ¿Están generando una figura? No necesito... Ni caso, yo tampoco, yo soy como tú, ¿no? El inglés nada más es de Hack Dogs y de... Así es. Este... What time is it? What happened with the Chicago Bears. One beer. One glaze. ¿No? ¿Cuál es la manera? Uno del one. More beer. Nada más, no llego más. Y el señor, con un idioma de Shakespeare, perfecto, respondió al colega que le preguntó en inglés. Es más, yo creo que ya Gabe Gabor lo van a correr. Ya Gabe Gabor no tiene necesidad de sentarse de lado para tener protagonismo. El propio Osorio lo puede traducir. El señor Gabe Gabor, que se deje de ese protagonismo porque sí lo hace con Herrera, con el Chepo, ¿con quién más ha estado sentado? Tena, ¿no? Con Luis Fernando. No sé, con la vuelve no estaba. No, no. No, ni con Javier. Con Javier tampoco. Y entonces, el señor tiene la capacidad del manejo. Eso no cualquier entrenador lo tiene. Entonces, estamos hablando que yo solo conozco en el mundo a Mourinho, a Pep Guardiola, que te pueden contestar en inglés, en francés, en portugués. Vamos a ganar la Copa del Mundo porque nadie está diciendo eso. Es que todo lo que importa. Británico. Pero todo lo que está diciendo es extranjero. Y es británico. ¿Notaste el acento británico? Es extra cancha, Luis. En la cancha, ¿qué nos está aportando el señor Osorio hasta ahora? Hasta ahora está aportando y cimentando la base estructural de este edificio que va a llegar a Rusia, que va a terminar construido. Igual que él, incluso, o sea, hablan mucho y no dicen nada. No, no, ese es otro que se sienta callo, ¿no? Se habló bien. No sé, desconocerlo. Escuchamos qué dijo el doctor Osorio. Por cierto, por cierto. Con atención. Con este partido podemos acercarnos a seleccionar de una manera justa y clara el próximo hombre para esa posición. Repito, era un rival difícil, no tanto por el rendimiento individual, pero sí por el planteamiento táctico. Entonces, a nosotros nos pareció una experiencia muy positiva, sobre todo el acercarnos y el tener mejor convivir, entrenar, raya, trabajar con un grupo de jugadores que de no tener estos partidos sería imposible convocar. Entonces, me parece que es muy positivo. Y de trabajar contra el reloj, yo creo que Canadá va a estar en la misma situación. Seguramente ellos ahora en el juego contra Estados Unidos presentaron un muy buen equipo porque casi todos sus jugadores están de la MLS. Yo creo que esos sumados a los que juegan en Europa van a tener un equipo más, de mayor calidad. Pero también pienso que la exigencia para esos jugadores es tan ardua como la es para los nuestros. Yo creo que vamos a estar en igualdad de condiciones y creo que vamos a tener grandes posibilidades en distintos juegos. Bien, es que nos estaban viendo. Ahí está. A ver, otro ejercicio. De los que jugaron ayer, Corona va a ser convocable a lo largo del proceso. ¿Estamos de acuerdo? Torres Nilo también. Yacer Corona no creo. Néstor Araujo no creo. Gerardo Flores sí. Tercera línea sería ya. Pero va a estar. Igual Torres Nilo. Jesús Zavala no creo. No, tampoco. Dueñas. Puede ser. Puede ser por la edad. Cuatro. Luis Montes sí. Cinco. Irving Lozano seis. Jurgendam siete. Y Eduardo Herrera ocho. De los titulares. De los que entraron de cambio. Salcedo sí. Rivas no creo. Pero ya fue capitán. Pizarro. Sí. Diez. Molina. Sí. Híjole, no sé. Sí. Sí. Once. En una tercera línea. Jiménez. Doce. Cándido no creo. O sea, fue once, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Dieciocho. De dieciocho futbolistas que actuaron ayer, doce. Son convocables. Lo de Cándido, ahí que también ayer comienza Osorio a hablar de lo que hace bien este muchacho con un servicio para gol. Sí. Que le sale bien un servicio. Y esta obsesión, o no sé cómo llamarla, de los perfiles, ¿no? De encontrar al jugador con el perfil natural para ciertos puestos, para ciertas posiciones. A ver qué tanto dura esta situación con Osorio, ¿no? A ver si no en el camino también dice, no hay. Claro. Vamos a comenzar a trabajar de otra manera. Ahora, como está iniciando esta situación, lo quiere encontrar, pero va a llegar ya el momento en que no le va a dar tiempo a eso, ¿eh? Exactamente. En que va a tener que echar reversa. Cuando ustedes nos dicen, podemos ir al aeropuerto para platicar con, todavía no, en un momento más vamos entonces, la llegada de la selección nacional, viene, podemos ver lo que nos ponía en el calendario de partidos, viene ya marzo, ¿no? O sea, estamos a mes y medio de los dos partidos, que los va a solventar sin ningún problema, va a llegar invicto al hexagonal. Que son primero y segundo lugar del grupo, ¿no? México y Canadá. México con seis, Canadá con cuatro y, bueno, ahí también puede ya definir México lo que sería el hexagonal. Exactamente. Porque ya después recibe. Novedad, ¿no? La lógica. Sí. Vamos a ser tranquilo. Como lo decían en el desayuno, conferencia, presentación, pues tranquilos al hexagonal. Estos son los oficiales, ¿no? 25 de marzo en Vancouver. Vancouver. Vancouver, 29 de marzo en la Azteca, luego va al Cuscatlán, 2 de septiembre, ya muy aleja, con la Copa Centenario ahí en medio y el día 6 cierra aquí en el Azteca contra Honduras. Los podría ganar todos. Sin ningún contratiempo. Pero fácil. Los va a ganar. Tendría que ganar. No más te digo, antes Eriksson no pudo. Nada más. A Mariana le caía bien Eriksson. Ahora resulta ser que va a ser mejor técnico Osorio que Eriksson por eso. Y Eriksson era muy buena persona. Era mal técnico, pero muy buena. Eso nada tiene que ver. Por eso, no. No moleste a Eriksson ya. El señor doctor Osorio también se ve que es buena persona. Me caía bien por Fiero. Era bien Fiero. ¿Con todo? No dejaba, pero... Hasta tú. Hasta tú. ¿A ti que te gusta leer todo? Sí. No dejaba títere. ¿Qué era la pianista o qué era? ¿Qué era pianista o qué era? No, cantante. ¿Él era un cantante de ahí? Sí, de ahí, de las torres. Así es. Me mandaron a hacer un día guardia de esas torres Coca-Cola. Lo que no vi. Sí, sí, sí. Era una cantante. Y que esas versátiles. ¡Que inviten! Vamos a publicidad. Regresamos en dos minutos. Lo que comentaba, yo creo que ese tipo de partidos, me ayudó mucho al profesorio a conocer al jugador, a ver cómo se desenvuelven en partidos en selección. Yo creo que no es lo mismo jugar en tu club que en selección. Entonces, son partidos que ayudan mucho al profesorio a conocer al jugador, a ver a jugadores jóvenes, que usar Rochuk y Guti, jugadores que no venían cuando con selección mayor y ahora los pueden tener acá. Yo creo que es importante que se hagan ese tipo de partidos para que el profe siga teniendo en contacto a los jugadores jóvenes que puedan llegar a formar la selección mayor. Son jugadores muy interesantes. Tanto mis compañeros como yo seguimos con hacer un partido complicado. Sabemos que los equipos africanos siempre son de mucha fortaleza física, de mucho correr, pero bueno, gracias a Dios se saca el partido. Al primer tiempo un poco trabado, pero en el segundo el equipo tuvo más profundidad y con dos centros, gracias a Dios se da la victoria. Continuamos en TBC Deportes al Día.